En una sesión anterior vimos cómo conectar el ordenador a el monitor interactivo sin necesidad de cables utilizando la aplicación InstaCursale. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conectarlo mediante cables. ¿Para qué nos puede servir esto? ¿Para qué casos lo vamos a necesitar? Pues para aquellos casos en los que el monitor interactivo y el ordenador no estén en la misma red. En esos casos el InstaCursale nos va a dar un problema, no se va a poder conectar. Entonces cuando no podamos conectar con InstaCursale sabemos que tenemos la opción de conectarlo mediante cables. ¿Qué cables vamos a necesitar? ¿Qué vamos a necesitar para conectar nuestro ordenador al monitor? Pues vamos a necesitar dos cables. Un cable HDMI y un cable USB. El cable HDMI será el que nos permita ver la imagen del ordenador y reproducir su sonido en el monitor interactivo. Las entradas HDMI del monitor están en este panel lateral. Este sería el cable que hemos conectado a una de las entradas HDMI que hay en este panel lateral. Nosotros hemos conectado al puerto 3, al HDMI 3. El otro lado del cable evidentemente tiene que ir al ordenador de sobremesa. Bien, solo con esto conseguiríamos reproducir en el monitor el sonido y la imagen de nuestro ordenador. Pero no tendríamos la capacidad táctil, es decir, no lo podríamos manejar desde el monitor. Bien con el bolígrafo o con el lápiz. Para ello, para que podamos utilizar esa función táctil tenemos que conectar otro cable. Que es el cable USB. Este cable USB es un cable USB del tipo AB, es decir, tiene por un lado la entrada como cuadrada y por el otro lado la entrada USB que conocemos la más habitual de todas. Este cable USB se conecta en la parte posterior e inferior del monitor. Perdón, del monitor y el otro lado evidentemente al ordenador. Bien, solo con esto ya tenemos la conexión entre el ordenador y el monitor establecida. Y ahora tendríamos que elegir el canal en el cual se está viendo el ordenador. Lo elegiríamos desde esta barra lateral y desde el icono de arriba como vimos en una sesión anterior. Y ahí nosotros sabemos que lo hemos conectado al HDMI 3. Si clico en HDMI 3 se va a conectar con mi ordenador, se va a reflejar lo que hay en mi ordenador y como tengo conectado el cable USB podría utilizar cualquiera de las opciones del ordenador de la misma forma que con la instalación que vimos en el vídeo de la sesión anterior. Bueno, pues esto era un poco de todo lo que queríamos comentar en esta sesión. Cómo conectar mediante cables el ordenador al monitor interactivo y cómo poder utilizarlo desde el monitor con la función TACT.